Hola a todos, ¿cómo les va? Estoy en el auto, tengo un verán, lo que pasa es que estoy muy ocupada últimamente porque acá son las vacaciones y es la época del verano, son las 7 y media de la noche y hay luz como para que yo filme, o sea, imagínense, es verano. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer en el auto, ¿por qué no? Si estoy más cómoda y lo hago, porque si no, no lo hago, así que bueno, acá estoy. Hoy quería contestar una pregunta que me hizo uno de ustedes, se trata de el hovering y cómo hacer para no volver, ¿no? Si ustedes no vieron mi video anterior sobre hovering, que habla sobre qué les espera si vuelven, se los recomiendo, los dejo acá arriba el video para que vayan y lo pongo abajo seguro, el link, pero calculo que ese video ya lo vieron. Pero hay algo que tienen que entender, sobre todo vos que me preguntaste esto, Martín, qué pasos puedo seguir para entender que no tengo que volver porque como que cayó, me decía adelante ya, ¿no? En el hovering, lo que yo te recomiendo es, primero, hacer una lista de todas las cosas malas por las cuales pasaste, que fueron cosas locas, que vos decís, no puedo creer que alguien haga esto. Todas las cosas que vos sufriste con esta persona, hacete la lista y tenéla presente siempre. Pero hay algo que si realmente lo procesás, lo integrás a tus pensamientos, a tus sentimientos, saber que del otro lado no hay nada, no es la persona que vos pensás que está. No proyectes tu bondad, tu entendimiento de las cosas, cómo reaccionarías vos. Esa persona no reacciona así, no va a tomar nada de lo que le digas nunca. Vos mencionabas que tenías como cosas que todavía te faltan hacer por la pareja, cosas que no hiciste, que te arrepentís, que sentís culpa, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿qué más realmente, no? ¿Qué más te falta hacer? Fíjate todo lo que hiciste, ¿no? Si tuvieras una persona que te quiere del otro lado, disculpame que te lo diga de esta forma, pero es la realidad. Si tuvieras una persona que te quiere, normal, como es una pareja normal, que te quiere, te apoya, ¿no? Del otro lado, ¿los cosas que hiciste hubieran funcionado? Si, yo pienso que sí. Si no hiciste suficiente porque te sentís culpable, porque sos de esas personas que intentan hasta el último aliento para lograr las cosas, pensá que lo que hubieras dejado es tu vida en eso. Porque es así, si uno vuelve con estas personalidades, deja la vida en eso. Porque pueden pasar décadas vos tratando de ayudar a una persona que solo te tiene como una marioneta de un hilito, diciendo, ah, se cree que yo tengo este problema, usemos esto, ¿no? Yo soy víctima de esto, yo soy víctima de lo otro, yo tengo esta debilidad y él se lo cree. Entonces yo voy a hacer todo para mantenerlo ahí mientras obtengo mi suplemento. Una persona que está continuamente atrás mío, preocupada por mí, ¿no? Si es una narcisista, es perfecto eso. Entonces sabés que no hay nada que puedas hacer, ¿no? Esa es otra cosa. No hay nada que puedas hacer nunca que sea suficiente. Lo que quieren es tu vida, tu alma, que te cambies, te conviertas en algo parecido a ellos. Porque eso es lo que quieren hacer los abusadores. Convertirte en algo como que son ellos, como lo que son ellos. Fríos, vacíos, aburridos, amargados, enojados, criticones. Esa luz que vos tenés la vas a ir perdiendo si volvés. Entonces, la lista, saber que no hay nada que puedas hacer. No hay nada más que se pueda hacer con una persona narcisista porque nada nunca va a ser suficiente. Yo tengo casos de personas que pasaron la vida, dieron todo. Dejás tu vida y tu salud. Esto es serio y es peligroso. No juegues con esto. Tómatelo en serio. No volver con este tipo de personalidades porque destruyen gente. Destruyen tu vida. Te sacan el alma. Es para decirlo de una forma que se entienda. Te sacan tu personalidad, tu esencia, todo. Entonces, no volver con este tipo de personalidades. Este tipo de personalidades narcisistas no te dan un cierre nunca. No te cierran. No te dan un cierre. No, no te dan un cierre. Entonces, ahí te tienen enganchado. Con algo siempre te tienen enganchado. Siempre hay algo. Bueno, porque a ellos no les conviene darte un cierre. Un cierre normal implica cerrar cada uno por su lado. Queda todo cerrado bien, ¿no? Ya está, se terminan las relaciones tristes. Sí, pero bueno, de los dos lados hay cierta comprensión de la situación. En una relación con una persona narcisista lo que sucede es totalmente lo opuesto. Nunca hay un cierre. Siempre queda algo pendiente. Te llenan de culpa. Tu punto débil es la culpa. Tu punto débil es querer resolver cosas. Que vos podés, ¿no? Vos podés resolver las cosas. Siempre te manejaste así seguramente. Como que podés. Yo lo puedo resolver. No puede ser. Eso con una persona sana funciona. Con una persona con un trastorno de la personalidad. Es comida para años. Para ellos. Comida me refiero a suplemento. Porque ellos de eso viven. De tenerte ahí. A una persona normal sacándole el jugo de vida. ¿No? Tratando de resolver problemas. Que muchas veces son inventados para mantenerte en ese lugar, ¿no? Te hacen pasar por víctimas y demás. Culpas que no tenés. Entonces, sabé por favor que esas son culpas que no son reales. Hiciste lo que pudiste con una persona normal. Capaz que hubiera funcionado. Lamentablemente es una narcisista. Entonces, no hay forma. No hay forma. No hay nada. Es un agujero negro que absorbe todo. Y nunca nada es suficiente. Y nunca te van a dar un reconocimiento. Ni van a decir. Ay, sí. Me demostraste que me querés. Me demostraste que hiciste. Jamás va a pasar eso. Saber eso te va a ahorrar décadas de tu vida. Para juntarte con gente que sea saludable. Que haga algo por vos. Que te quiera. Que empuje para adelante. O sea, que sea gente que sea positiva. Que se ríe igual que vos. Que disfrute de las mismas cosas. Que te ayude. Lo que sea. Entonces, no pierdas tiempo en esto. Ese es mi consejo. Además de ver el otro de Hoobering. Recordá que volver es volver al infierno total. Y sabés que no te dan un cierre para tenerte enganchado. El cierre no existe. No te va a decir. Ay, sí. Hiciste todo lo que pudiste. Y te pido perdón, por ejemplo. Jamás. En la vida va a pasar eso. O sea, olvidar eso. Es un trago amargo. Conectate con tu parte adulta. Que le diga a tu niño interior. Que eso no va a poder ser. Tratá de volver a vos. Tratá de invertir ese valor en vos. Poner toda esa energía en vos. El otro punto que es importante para no caer en el Hoobering. Es ir a una buena terapia. O ir a... Sí. Conseguir una buena terapia para que te ayude. Para entender. Seguir mirando estos videos que son útiles para que entiendas que no hay nada del otro lado. Pero realmente. Una cosa es decir, si ya sé, no hay nada del otro. No. Convencete. No hay nada. O sea, no hay nada que vos puedas hacer jamás para demostrarle algo. Lo que quieren es ese jueguito de la rueda de un ratón en una rueda corriendo todo el tiempo tratando de demostrar algo. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, ¿no? Porque de eso se alimentan. Esa tensión es suplemento narcisista. Entonces, no hay nada. Entonces, no hay nada ahí. Bueno, espero que esto te haya servido. Hacer la lista. Es importante tenerla colgada por algún lado para ver todo. Hacer otra lista con todo lo que hiciste por la relación. Lo que te faltó, yo creo que es, básicamente lo que te faltó hacer es demostrar que dejas tu vida morir por alguien, ¿no? Eso no es parte de una relación normal. No se pide eso en una relación normal. No es sano. O sea, lo próximo que te queda es perder la vida en esto. O sea, podés perder tu vida. Físicamente la salud está en peligro cuando uno está con este tipo de personalidades. Se ve afectada desde el estrés postraumático con todas las consecuencias de salud que hay. Hay enfermedades que son consecuencias del estrés postraumático complejo. Que son serias y pueden provocar la muerte. Entonces, realmente, literalmente, tu vida está en juego acá. Así que, huir como la plaga de eso. No. Salí corriendo. El experto mayor en psicópatas, que estos son psicópatas. Entonces, dice, corran. Salgan corriendo. Porque ni él, que los estudia hace un montón de tiempo, se anima a quedarse negociando, tratando de arreglar algo. No. No, porque saben que es como un virus. Lo único que quiere es comerte y vivir de vos. No hay negociación. No hay razón. Nada. Entonces, bueno. No me hagan enojar, ¿eh? Por favor. A despertarse. A cuidarse. Transmitir toda esa energía que estás gastando. En pensar que podrías haber hecho por alguien que no te reconoce nada. En vos. Inventa invertir en vos. Sé que a veces cuesta porque no estás acostumbrado. Pero tenés que practicar eso. Tenés que practicarlo. Y obligate a hacerlo. Y si no podés, hacer terapia para que puedas volver con tu autoestima, tu amor propio incondicional y todo eso. ¿Ok? Gracias por todo. Sobre todo, somos cada vez más. Estamos creciendo mucho en terapia grupal. Vamos a hacer un flor de grupo de terapia grupal mundial. Somos un grupo gigante. Estamos creciendo mucho. Yo estoy muy contenta. Ya hoy vamos por 8000. Cuando lo suba, no sé. Pero estoy muy contenta. Y... ¿Saben qué me pone súper contenta? Que la mayoría me dice que vio los videos y que les sirvieron. Los mails que recibo continuamente de ustedes diciendo que mis videos les ayudaron. No, no. Yo estoy feliz. Siendo bendecida. Les agradezco. Les agradezco. Adiós que me haya puesto acá. Y espero que seguirles ayudando a través de los videos. Bueno, suscríbanse los que no están suscriptos a este canal. Y si le dan like y comparten esto. Ayudamos a que esto se reparta por todos lados. Y podamos hacer que todo el mundo aprenda sobre este tema. ¿Ok? Bueno. Gracias otra vez. Y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!